Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Bienvenidísimos al nuevo set de TFT, set 11. Si no habéis jugado al PvE o no tenéis ni idea de lo que está ocurriendo, no os preocupéis porque voy a hacer que este vídeo sea bien sencillito para los que no habéis visto nada aún. Vamos a ello. Hablemos de una composición de R-Roll, una composición de subifichita al 3, como a nosotros nos gusta. Hablemos de la composición de Heavenly Divinos, ¿vale? El plan principal de esta composición es el siguiente. La sinergia nos da buffo global según el tipo de campeón que incluyamos en mesa. Malfiter nos da armadura y resistencia mágica a todo el equipo, Niko vida, U con velocidad de ataque, Kha'Zix crítico, Soraka P. Entonces todos los campeones son realmente útiles en esta composición para darnos parte de ese buffo global. Y por otro lado, lo que hace interesante subir la ficha a nivel 3 es que cada Heavenly que sube de nivel te va a aportar más de su buffo. Por ejemplo, un Kha'Zix 2 te va a dar más crítico a todo tu equipo de lo que lo haría un Kha'Zix 1. Y un Kha'Zix 3 te haría incluso más crítico para tu equipo de lo que haría un Kha'Zix 2. Por lo tanto, nos resulta muy interesante la versión 3 estrellas de los campeones en esta composición. Y no os preocupéis si habéis visto muchas legendarias en ese ejemplo, porque de verdad que esta compo tiene una versión muy variada y eficiente. De hecho, en esta imagen no tenemos ni siquiera un Kha'Zix 3, son todos Kha'Zix 1 y 2. Y os voy a explicar un poquito la esencia de la composición. Nuestro protagonista, Kha'Zix, la cucaracha asesina. Lo que hace con su habilidad es saltar al enemigo con menos vida y le pega una buena hostia. Por lo tanto, es como tu asesino de este set. Y entonces, ya que tenemos claro cuál es su rol, ahora qué tipo de ídolos le ponemos. Le ponemos como siempre el típico GA, Legend of the Night, actualmente. Y luego, dos ítems cualesquiera de daño. Dos de supervivencia, uno o dos de supervivencia y luego un par de daños. El mítico combo de GA, Sanguinaria, Filio Infinito te funciona. Los que veis aquí en el ejemplo, la mano, la justicia, el GA y el dado de la espada, también perfecto. Queréis uno o dos ítems de supervivencia y lo que sobre en forma de daño. Que básicamente lo que quieres es que el campeón tenga suficiente daño como para saltar al carry del oponente y matarlo de un toque. Y entonces, el tanque de la composición, extrañamente, no va a ser un heavily. Y os explico por qué. Estos dos campeones sí son heavily, el señor Malfite y Nico. Pero tienen unas habilidades defensivas un poco cuestionables. Malfite este set, como siempre prácticamente, es un trozo de carne que no sirve para mucho. Hace con su habilidad una especie de potenciado de básicos que va escalando del borde de armadura. No es ni un muy buen carry, ni un muy buen tanque, no sirve para mucho. Y Nico sí que es un buen tanque. Lo que pasa es que se pone una especie de modo helicóptero raro en el cual se levanta en el mapa y entonces deja vendido a todo tu equipo. Eso no nos gusta tampoco. Por lo tanto, Chogaz, que también es un coste 1, nos viene especialmente al 3 porque podemos rolear por él en el mismo momento que roleamos por Kha'Zix, a nivel 4 o a nivel 5, tranquilamente. Como cualquier compo de role de coste 1 para sacar esa fichita al 3 con el máximo dinero posible. Entonces comparten coste y es algo que nos gusta que tengan en común. Y encima tienen muy buena sinergia para esta composición. Chogaz es B y Moz, punto con Malfite, una sinergia que te da resistencia. Y es muy fácil incluir Mítico, que te da más vida porque Nico y Chogaz son Míticos. Entonces, como son dos fichas que querrías llevar si o si en la composición, solo tienes que incluir un tercer Mítico, que es el señor Kog'Maw. Por lo tanto, tenemos como carry al señor Kha'Zix, que va a asesinar a la back, y como tanque al señor Chogaz. A partir de ahí, cuanto más heavenly podamos subir al 3, mejor que mejor, por lo dicho, nos van a dar más estadísticas. Y esta es más o menos vuestra idea de composición a nivel 7. ¿Qué procede después de eso? Después de eso, simplemente subiríamos de nivel para meter más heavenly esta sinergia. Empiezan 2, acaban 7 y cuanto más heavenly tengas, mejor el buffo. Antes de que se me olvide comentarlo, la sinergia de Reaper es especialmente importante. Esta sinergia lo que hace es darte la posibilidad de pegar crítico y, aparte de eso, darte porcentaje de crítico. Y como Kha'Zix es nuestro carry y él es Reaper, nos viene especialmente bien darle ese protagonismo. Antes de pasar a la siguiente compo, os quiero comentar cómo van a ser los vídeos de mejores compos este set. He tenido mucha suerte porque he encontrado un patrocinador que creo que nos beneficia a todos muchísimo para sacar esto adelante. Se llama Tactel. Es una página donde tú puedes crear tus compos en formato escrito, ¿vale? Una especie de blogs. Y entonces, para las composiciones de este set, yo los voy a plantear de la siguiente manera. Cada composición tendrá su versión básica, de donde estábamos cogiendo las imágenes hace un momento, y su versión avanzada. En la versión básica tendremos las nociones generales de la composición. Por ejemplo, tengo 4 minutos y quiero aprender a jugarme unos Heveli Reroll. No pasa nada, voy a poder echarle un vistazo a esta composición y enseguida lo voy a entender todo. Pero sin embargo, si esa compo a ti te gusta más por lo que sea, pues tendrás la versión avanzada, la cual monto con jugadores profesionales de la escena, como Chuso, Odessa y Sungaro, para traeros el mejor contenido de calidad y los pequeños detalles que realmente van a marcar la diferencial a la hora de subir elo. Me explico. En una compo de Heveli Reroll, si no te sale Kha'Zix, ¿qué narices hago? Tienes una variación con Guyana Carrey que te viene perfecta. ¿Cómo posicionan mis campeones? Pues aquí tiene una esquimita de cómo se posicionan exactamente. ¿Cuáles son los ítems rotos? Los artefactos rotos de Ones o Néstor. ¿Cómo aprovecho al máximo los aumentos? Todos esos pequeños detalles que nos podrían frustrar no conocer, los vais a poder resolver por aquí. Aparte de eso, sencillamente os voy a dejar el link de mi perfil de tácter aquí abajo, donde tendréis también vinculado el Discord del proyecto, por si queréis pasaros, comentar un par de cosillas sobre el DFT o hacer una sugerencia a la siguiente composición. Yo creo que este proyecto realmente puede estar muy guapo. Insisto, voy a basar todos los vídeos en las composiciones y esta página de base y a partir de ahí seguiremos haciendo lo nuestro. Así que nada, espero que os mole la idea. Vamos con la siguiente composición. Hablemos un poquito de esta compo basada en costes 2, la compo de Gnar con Senna. Son dos fichitas de coste 2 que queremos subir a nivel 3 y lo primero que os tengo que recordar es que para rolear por ficha de coste 2 se rolea a nivel 6, que es donde mejor porcentaje tiene. Entonces, os voy a explicar un poco el rol de cada uno de estos campeones. Gnar es un tanque que al mismo tiempo, siendo cuerpo a cuerpo, también es un muy buen carry. Y Senna es un campeón de rango que sencillamente pega tranquilamente desde la distancia y se los va matando poco a poco. Bien, las dos sinergias de Gnar hacen lo siguiente. Gnar es Warden y Driat. El Warden le aporta reducción de daño porcentual. Al principio del combate tiene mucha reducción de daño porcentual y luego pierde un poquito, pero sigue siendo realmente fuerte. Y Driat, que realmente es una de las sinergias más interesantes de este set para mí, te da vida permanente cada vez que cualquier personaje de tu equipo mate a un oponente. Entonces, si vosotros tenéis Driat activo desde el principio de la partida, Gnar va a estar ganando mucha vida extra, que sumado con la reducción porcentual de Warden nos va a hacer un campeón realmente fuerte. Entonces, por este motivo, a Gnar se le ponen objetos como Sanguinaria, porque te da supervivencia, escudito, y por supuesto la doble titánica, que es un campeón de este estilo, siempre le viene muy bien tener todo tipo de estadísticas. Porque la titánica te da AP, AD, armadura y resistencia mágica, que realmente lo tiene todo, ¿no? Y entonces, hablemos un poquito de Senna, que es el compañero de esta composición. La compañera, mejor dicho. Senna es un campeón de rango que, como siempre, suele pegar un balazo hacia delante. Este set, concretamente, es un campeón de daño físico. El anterior set era un campeón de daño mágico. Siempre me resulta un poco raro que vayan invirtiendo esos roles, pero bueno. A mí, como objetos para ella, me gustan Ginso, Filofinito y Matagigantes. Ginso, Filofinito y Matagigantes. Es una muy buena combinación, pero realmente cualquier objeto de daño nos va a venir realmente bien. Entonces, esta compo juega especialmente bien en torno al hecho de tener cuatro guarden para el señor Gnar, tener diría para el señor Gnar y Ghostly Sniper. Perdón, Ghostly no. Sniper es la sinergia de Senna. Entonces, hay que ponerle Sniper sí o sí para que tenga más daño. Bueno, Sniper es la sinergia que tiene en cuenta los rangos que hay entre tú y tu oponente. Las casillas que hay, mejor dicho. Entonces, si, por ejemplo, mi Senna está aquí y mi oponente está aquí. Cada casilla entremedia de ellos dos es lo que define cuánto porcentaje de daño va a estar haciendo mi Senna. Cuanto más lejos de lo oponente, más daño de la Senna. Y bueno, pues así tienes un muy buen equilibrio entre tanque y carry. Lo dicho, una compo de costo 2. Conforme vas subiendo de nivel, sencillamente metes más guarden. Y otro tema interesante, en esta versión ahora mismo, en este ejemplo, no he puesto la sinergia de Inshadow, pero Senna también es Inshadow. Y esa sinergia lo que hace es darte un poquito de protagonismo extra en forma de ítems. Es una sinergia que te da ítems adicionales que puedes poner en cualquier campeón. Tanto Jax como Senna son Inshadow. Si tú incluyes en este hueco un tercer Inshadow, vas a obtener un objeto adicional aleatorio de cada partida que puedes poner en cualquier campeón. Y suelen ser realmente útiles. Este set, por supuesto, las épicas también son consideradamente fuertes. Y en mi opinión, la mejor versión juega en torno a invokers. Invokers vuelve una vez más a TFT, una sinergia muy sencilla que lo que hace es darnos mana a todo el equipo. Cuanto más invokers, más mana. Sencillo. Y entonces, la segunda sinergia que va muy bien con esto es Mythic. Mythic es la sinergia que, como antes os comentaba, da vida, AP y AD. Cuando pasan cuatro rondas, estos Mythic se convierten en campeones épicos que les da incluso más de esas estadísticas. Y dentro de esta composición tenemos un Iboker tanque, que es Annie. Annie este set tiene un kit de habilidad bastante peculiar. Ella misma se transforma en el oso, gana vida adicional, tiene cuarta cura y también un pequeño stun. Entonces, al ser un campeón tanque que se convierte en su propio oso, queremos objetos tipo la gárgola, la warmox, el steadfast heart, este que lo que hace es daño a reducción porcentual. Objetos de tanqueo que realmente nos permiten sobrevivir más tiempo. Luego, en el rol de carry, como campeón protagonista principal, tenemos a la señora Lilia. Lilia es especialmente interesante porque es Mythic e Invoker, por lo tanto tiene las dos estadísticas más poderosas, lo cual nos gusta muchísimo. Y al ser Invoker, realmente nos le hace falta un objeto de mana. Como bien podéis observar en sus objetos aquí, tiene un diente de Nashor, que es simplemente de AP y velocidad de ataque, salpistola para curar y un gorro para tener simplemente mucho daño extra. Pequeño detalle, el gorro es mejor que el AP crítico desde hace un tiempo porque cambiaron los números entre esos dos objetos, entonces uno suele ser bastante superior. Kogmao además tiene en común sinergias con Lilia. Kogmao también es Mythic e Invoker, aparte de eso Sniper. Entonces estos dos campeones comparten sinergias y hacen muy natural la progresión de la composición. Os voy a mostrar ahora también una pequeña transición de la compo. Y por último, el mejor mítico de la composición posiblemente, y uno de los campeones estrellas de este set, que precisamente, posiblemente, también le dé algo de lógica a la temática del set, el señor Hwei. Hwei, por un lado, tiene su oleada normal y corriente, que sería tirar un charquito que hace daño a los oponentes y curar a los aliados. Pero es que luego también tiene la sinergia de artista, como veis aquí, que básicamente te pone una casilla en tu banquillo. En esa casilla puedes poner a cualquier campeón que tú quieras y cuando pasen X turnos se copia. Ese X dependerá del coste de la ficha. Tú pones un coste 1 como Kogmao, por ejemplo, y un turno más tarde tendrás una copia de Kogmao. Sin embargo, si pones un coste 4 como Lilia, que es una épica, tardará 4 turnos en darte una copia de ese campeón. Muy bueno para seguir sacando ventaja, muy bueno para subir fichita al 3, muy bueno para completar tu composición, y además es un segundo carry de AP, al cual le pondrás todo aquello que no le puedas poner a Lilia, sencillamente para que acabe en este maravilloso champ. Tiene una salida especialmente natural y que te lleva de una forma muy cómoda a la compa que os he comentado antes, que ya parte de la misma sinergia que decíamos. Tenemos aquí 3 Mythic, 2 Invoker, solo que los campeones que son protagonistas son un poco diferentes porque estamos en las fases de costes bajos. Nuestro campeón de daño en este momento sería el señor Kogmao, que es el sustituto natural de la Lilia, Mythic Invoker, y nuestro tanque en este momento podría ser tanto Nico como Chogaz, el que tengáis antes al 2, ¿vale? Ambos tienen una faceta defensiva bastante poderosa, si sacáis antes Nico 2, perfecto, si sacáis antes Chogaz 2, perfecto también. Y por supuesto, antes de pasar a la siguiente composición, quería comentaros una propuesta nueva. Vamos a profundizar algunas de estas compos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hoy estamos a miércoles salida de set, mañana jueves haré una guía con mayor detalle de la composición que vosotros propongáis en comentarios y más me gustas tenga. Así que si queréis ver una compa en concreto, lo ponéis en los comentarios, si ya lo habéis visto por ahí, pues simplemente le dais like, pero básicamente la compa recomendada en comentarios con más likes va a ser la elegida para el vídeo de mañana, así que depende de vosotros. Y nada, vamos con la siguiente composición. Bueno, hemos hablado de compos de coste 1, 2 y 4, así que vamos con una composición de coste 3. En este caso hablemos de la compo de Bardo y Tankench Red Roll. Son dos campeones míticos que, como ya os he explicado antes, te dan vida a P y a D. Cuando pasan 4 rondas, se convierten en su versión épica para conseguir aún más de esas estadísticas. Bardo, concretamente, es nuestro campeón de rango. Este set es un campeón híbrido. Eso significa que se beneficia tanto de los ítems de daño físico como de daño mágico. Realmente, en menos objetos de tanqueo, le podéis poner lo que le dé la gana. Gorro, para tener una proyección de AP. Filo infinito, para tener una proyección de DAE. Perfecto. Una mezcla entre ambas. Genial también. Pero realmente, su mayor fortaleza es una versión de velocidad de ataque. Por eso, en el ejemplo, veis que tiene doble guinzo y sable y pistola. Cuanta más velocidad de ataque tenga, más básicos pega y más fuerte va a pegar con esos básicos. Y, por supuesto, el sable y pistola le ayuda a mantener a todos tus tanques vivos el máximo tiempo posible. Su sinergia de daño ofensiva, aparte de mízica, es trickshot. Que lo que hace es que parte del daño que él hace se convierte en un rebote adicional para pegarle a más de un objetivo. Por lo tanto, incluimos a otro trickshot, como por ejemplo Sivir. Que en este caso nos viene especialmente bien, porque también nos da Storyboever 3. Lo cual me lleva a hablaros de la sinergia de invocación de este set. Si os fijáis, aquí hay una Kayle en mesa, a la cual no se le pueden poner ítems. Y tiene un pergamino. ¿Y qué cojones es este pergamino? La sinergia de invocación de este set, Kayle, es un campeón que cada vez que metes más Storyboever en mesa, obtiene diferentes pergaminos. Esos pergaminos son buffos de combate. Velocidad de ataque, AP, diferentes cosas. Entonces, tener a una Kayle aquí en la composición, ese pergamino concretamente además es el velocidad de ataque, nos viene muy muy bien para buffar más incluso a Bardo y que pegue más rápido el tío. Entonces, tenemos trickshot para él, para que pegue rebotes. Tenemos mythic para él. ¿Cuál es el tanque de la composición? Nos falta el señor Tankenge con sus objetos defensivos para llevarse todo el protagonismo en cuanto a tanqueo. Tankenge tiene la típica habilidad como la de Nuno que pega a un mordisco, solo que también tiene unas facetas defensivas. Entonces, Tankenge es bruiser y mítico, por eso le vamos a dar protagonismo a los 4 bruiser. Los bruiser ya sabéis, lo de siempre. Aparece en cada set, vida adicional para los propios bruiser, mucha vida para todo el equipo y sencillamente cachos de carne que aguantan bastante bien. Esta sinergia parece que nos va a perseguir hasta el final de los tiempos. Y entonces, la estrategia principal de esta composición suele ser quedarse a nivel 7, roleando por estos costos 3. A nivel 7 donde tiene los mejores porcentajes de aparición de costos 3. Realmente, aunque parezca que llevamos 8 fichas en la composición, 5 aquí, 3 aquí, tenemos 7. Porque recordad que Kyle es una sinergia invocación, por lo tanto simplemente es una unidad adicional. Entonces, a nivel 7 nos centramos en sacar Tankenge y Bardo al 3. Y por supuesto, todo lo que acompaña a esa fichita de 3, bienvenido será. A partir de aquí podéis hacer lo que queráis con la composición. Podéis tirar hacia más míticos, podéis tirar hacia más luchadores. Pero lo importante es tener a nuestro tanque al 3 y a nuestro señor Bardito al 3 para que tenga el máximo daño posible. Hablemos un poquito de la compo de Aphelios. Aphelios una vez más protagoniza en el TFT campeón de rango que pega daño físico. No, este set no invoca torreta, otras veces lo hace. En general, simplemente es un campeón que pega fuerte. Entendamos un poquito su sinergia. Tenemos por un lado Fated, una sinergia que tiene dos partes. Parte número 1. Elige dos campeones y los vincula entre sí. Arrastra por ejemplo a Aphelios por encima de Thresh, te saldrá una barrita de carga y cuando lo termine esa barrita de carga lo suelta. Ahora mis dos campeones están vinculados. ¿Qué significa eso? Que van a conseguir efectos adicionales. Por un lado, estos dos campeones vinculados conseguirán vida adicional. Muy útil siempre en todos los campeones. Y en el caso de cada uno de estos champs, Aphelios conseguirá porcentaje de daño físico extra y Thresh conseguirá resistencia. Así que tendrás más cariño para tus dos protagonistas. Bien, a partir de cinco Fated, todos tus campeones de Fated, como por ejemplo esta Syndra, obtendrían ese bonus sin necesidad de vincularlos. Pero vínculalos porque te viene bien igualmente para la vida adicional. Ok, eso por un lado. Luego, el señor Aphelios también es sniper, como os he comentado antes. Que significa que él hace daño en función de las casillas de rango que haya entre él y su ponente. Si Aphelios está aquí y el campeón está aquí, cuanta más trayectoria, mejor que mejor. Y entonces esta compo también es una compo basada en costes 3. Nuestros campeones más importantes son Aphelios, costes 3, Thresh, Amumu e Ilaoi. Los ítems de tanque van para cualquiera de estos tres campeones que obtendamos al 3 antes. Puede ser tanto en Amumu, como en Ilaoi, como en Thresh. A mí personalmente me gusta un poquito más Thresh, pero si los ponéis en Amumu e Ilaoi no hay absolutamente ningún problema. Porque los dos tienen muy buenas habilidades defensivas y no va a pasar nada realmente. Como os fijáis, ya aquí tenemos la Synergia muy bien cerrada. Así que si copiáis exactamente esta estructura de compo, tendréis una compo muy completa a nivel 7. Y bueno, hablemos un poquito de los ítems de cada uno de estos campeones. Aphelios es un personaje con buena velocidad de ataque de base, pero queremos un poquito más. Por lo tanto, la Guinsoo siempre es prioritaria. Y a partir de ahí podéis ponerle este tipo de cosillas como el Filo, el Mata Gigante. Y generalmente también se puede incluir algún objeto como el Salivitola, para que tus tanques se olviden un poquito más. Al igual que comentamos antes con Bardo. Y los ítems de tanque, ya sea doble armadura, ya sea doble gárgola, ya sea doble resistencia mágica, ya sea una Warmox. Van eso al campeón que podamos subir al 3 estrellas antes. Ya sea Thresh, Amumu e Ilaoi. Que nos vienen especialmente bien. Una vez completemos esta versión de la compo a nivel 7, podemos subir a nivel 9, para incluir simplemente utilidad y legendarias. Pero es una compo que una vez más se rolea a nivel 7, para sacarle el máximo partido posible. Y esa es básicamente la idea de la compo de Aphelios. Hablamos un poquito de esta compo basada en Kog'Maw. Sniper de coste 1, un carry de AP. Vale, primer punto importante. Kog'Maw tiene triple sinergia y para ser coste 1 eso realmente es bastante raro. Es Mítico, estadísticas adicionales. Invoker, mana adicional. Y Sniper, la sinergia que te da daño según las casillas que hay entre tú y tu oponente. Por lo tanto tiene 3 sinergias muy interesantes para ser muy bueno como campeón de daño. Bien, aparte de eso tenemos que encontrar cuáles son sus campeones compañeros para rolear a nivel bajo. Tenemos a Kog'Maw coste 1, Katelyn coste 1 y a Cho'Gath coste 1. Kog'Maw es nuestro carry de AP. Katelyn nuestro carry de AD. Cho'Gath nuestro tanque. Kog'Maw gana rango cada dos veces que tira su habilidad definitiva. Por lo tanto cada vez hará más daño al tener más rango el campeón. Bien, campeón de AP con valor evolutivo. Cojonudo. Katelyn sencillamente pega el petardazo. Cuanto más daño físico tenga en este campeón, más fuerte va a pegar ese petardazo. Y por supuesto, si le sube 3 estrellas, mejor que mejor. Y Cho'Gath se pone un escudito y aplica un poquito de quemadura. Entonces, Cho'Gath es nuestro tanque de utilidad. Bien, tenemos 3 coste 1 para los cuales queremos rolear a nivel 4 o a nivel 5 para sacarle el mayor partido posible. Y a partir de ahí sencillamente añadimos valor a la composición. Hay un vínculo muy fuerte en todas estas compas que es la señora Nikko. Ya que Nikko es mítico y heavenly. Y heavenly, os comenté antes, que es una sinergia de apoyo que podemos incluir en literalmente cualquier composición. Por lo tanto, si tenemos dos heavenly, en este caso concreto tenemos estos dos señores heavenly, Nikko y Malfite. Tendremos vida por parte de Nikko para todo el equipo y resistencia por parte de Malfite. Pero es que además, lo bueno de Malfite es que Malfite nos da V-Moth con Cho'Gath. Este V-Moth de aquí nos da tanqueo adicional. Pero bueno, no os preocupéis que localizaréis rápidamente las fichas de esta composición y entenderéis cómo funciona después de jugarla una o dos veces. Y aquí tenéis, de hecho, el ejemplo de cómo se cerraría normalmente la compa a nivel 8. Pero una forma muy sencilla de plantearlo es, vamos a incluir más míticos, ya que nuestro carry de daño mágico es Kog'Maw y nuestro tanque es Cho'Gath. Ambos campeones míticos. Y sencillamente vamos cerrando las sinergias individuales de cada uno de estos campeones. Así que nada, esa sería la composición de Kog'Maw. Bueno, como cierre el vídeo, por supuesto ya sabéis que se pueden jugar otras composiciones diferentes. Pero no quería bombardearos con 28 composiciones diferentes. Empezamos pasito a pasito con las fáciles, las que nos ayudarán a entender el juego de primeras. Y os recuerdo que la composición que pongáis en los comentarios con más votos será la siguiente que profundicemos en el próximo vídeo. Esto se publica un miércoles, el jueves, el vídeo al detalle de la siguiente composición. Y por supuesto también sabéis que la mejor forma de apoyar el canal es dejando vuestro like, suscripción y comentario para que podamos seguir haciendo este contenido. Echad un ojo a todas las cosas que vamos a subir por Tácter. Os recuerdo que vamos a dejar el enlace ahí abajo. Que paséis un maravilloso día. Espero que os haya gustado. Nos vemos a la siguiente. Chao, chao.